Gracias Señor Ministranos Señor, enséñanos Y habla nuestro corazón A veces las cosas más sencillas de este Evangelio son las más, más poderosas Habla nuestras vidas hoy En el nombre de Jesús Amén Marcos capítulo 5 y verso 21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto Porque decía Si tocares solamente su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron Ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y él le dijo Hija tu fe te ha hecho salva Ve en paz Queda sana de tu azote Mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo Tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas Cree solamente No temas Cree solamente Y no permitió Que le siguiese nadie Sino Pedro Jacobo Y Juan hermano de Jacobo Y vino a casa del principal De la sinagoga Y vio el alboroto Y los que lloraban Y lamentaban mucho Y entrando Les dijo ¿Por qué alborotáis Y lloráis? La niña no está muerta Si no duerme Y se burlaban de él Mas él Echando fuera a todos Tomó al padre Y a la madre de la niña Y a los que estaban con él Y entró Donde estaba la niña Y tomando la mano De la niña Le dijo Talita Cumi Que traducido es Niña A ti te digo Levántate Y luego La niña Se levantó Y andaba Porque tenía Doce años Y se espantaron Grandemente Pero él les mandó Mucho que no Que nadie lo supiese Y dijo Que se debiese De comer Amén Y Amén Aleluya Aleluya Cuando Pate y yo Éramos estudiantes Del Instituto Bíblico Estábamos comenzando A prepararnos Para servir a Jesús Un grupo Se nos había pedido Pedido visitar A una persona Que estaba enferma Pero volvimos Con una gran aflicción Porque habían salido Todos los exámenes Y tenían En su cuerpo Siete Enfermedades Incurables De muerte Y le contamos Al pastor Pues aquí ya no había Nada que hacer Eran de muerte Y el pastor dijo Pidan Un milagro Y nunca lo habíamos Pensado Porque esta mujer Necesitaba un milagro Y el milagro Es el terreno De Jesús Milagro No es aquello Que tú puedes hacer Con tus medios Milagro No es Encontrar el medicamento O la cirugía Que aliviaría Tu enfermedad O conseguir el dinero Para pagar tu deuda Conseguir el préstamo Y vista El banco Milagro Milagro Es el terreno Donde tú no puedes Y nadie puede ayudarte Milagro es el terreno Donde no hay nadie En esta tierra Que pueda ayudarte Es entonces Cuando entras Al terreno De Jesús Al terreno De la fe En el Hijo de Dios Es ahí Donde entras El terreno Donde dependes Absolutamente De Dios Y ahí es donde Jesús El Hijo de Dios Se mueve Con toda libertad Para glorificar Su nombre El terreno De los milagros Aleluya Y aquí Jairo Necesitaba Un milagro Era su única Hija Y estaba Muriendo Con toda seguridad Que utilizó Todos Toda su influencia Como principal De la De la sinagoga Pero cuando No hay nada Que hacer Tienes que ir Un paso Más allá Entrar En un terreno En el que Tú no puedes No puedes Hacer nada Solo Jesús Pero a diferencia De los miles Que apretaban O los cientos Que estaban apretando Allá al Señor Entre la multitud Miles Que traían Sus lechos Y sus enfermos A los pies Del Señor Para que Los sanara Jairo Tenía Unos obstáculos Que los demás No tenían Este hombre Tenía un problema Con su religión Se había Acordado Que si alguno Confesaba Que Jesús Es el Señor Que Jesús Es el Mesías Sería expulsado De la sinagoga Y el era principal De la sinagoga Y solo Jesús Podía ayudarlo Tenía un segundo Problema Y era una tradición Judía Sana En la que Los hombres Los seres humanos O los judíos El pueblo de Dios No se postraban Delante de otro hombre Un orgullo Que tenía Desde Mardoqueo Mardoqueo Porque el Rey Mientras Cuando estaban En Babilonia Cuando estaban Cautivos Había puesto Como mano derecha O segundo A un malvado Llamado Amán Y todo el mundo Se postraba Cuando pasaba Amán Menos Mardoqueo Y eso Le costó Un edicto Donde se ordenaba El asesinato De todos los judíos Pero sobrenaturalmente Dios libró No solamente A Mardoqueo Sino a todos Los judíos De sus enemigos Y para ellos Era un orgullo Decir No me postro Entre ningún hombre Tenían también La historia De Sadrach Mesag Y Abednego Que no se postraron Ante la imagen Que había levantado Nabucodonosor Y ahora Jairo necesitaba Un milagro Y tenía que ir Por encima De su religión Por encima De su tradición Y aún Por encima De su posición Porque los gobernantes Dice la Biblia Muchos creyeron En Jesús Pero a causa De los fariseos No lo confesaban Para no ser Expulsados De la sinagoga Porque amaban Más la gloria De los hombres Que la gloria De Dios Pero aquí está Jairo pasando Por encima De esos obstáculos Y se postra Delante Del Hijo de Dios La multitud Que era miembro De su sinagoga Lo vieron postrado Entendiendo Que él estaba Declarando Jesús Tú eres el Mesías El Salvador Y el único Que me puede Ayudar Al obstáculo A sus obstáculos Se añade Una multitud Que aprieta Al Señor Y no lo deja avanzar Angustia Una mujer Que arrebata Su milagro Con su fe Y Jesús Se detiene Y comienza A preguntar Lo que había pasado Quien me ha tocado Y hasta que Esta mujer Sale y cuenta Toda su historia Y lo registran Los evangelios La angustia De Jairo Era Terrible Y vienen De la casa De Jairo Para decir No molestes Más al maestro Tu hija Ha muerto Cuando Jesús Oye esto Le dice Jairo No temas Cree Solamente Cree Solamente Solamente Cree Solamente Cree Solamente Temer O creer Ese es el dilema Esta mañana Temer O creer Ese es el dilema En tus batallas Temer O creer Temer O creer Al fin y al cabo Esta muerta Temer O creer Y vine a decirle A la iglesia Creer Te da Una opción Creer Te da Una opción Si creer Te da Una opción Aleluya Hace unos años Esta tarima Era cuadrada Y aquí acomodábamos Algunas Sillas Y un viernes En la noche En un servicio Trajeron una mujer Desde Venezuela Su esposo Su esposo Y su hijo Tomaron Transporte Terrestre Y la trajeron Muriendo Al servicio Los doctores Los doctores Y son gente De fe No estoy hablando De doctores Incrédulos Gente de fe Valientes En la fe Pero cuando La examinaron Sabían Aquí no hay Nada que hacer Y lo que Concluyeron Es que Le quedaban Dos horas De vida Y le dijeron Al esposo Llévela Ya a un hospital Para que no muera Aquí Pero ellos Y su niño Llorando Se quedaron Al servicio Cuando terminé El servicio Yo bajé Por ese lado Y empecé A orar Por los enfermos Que estaban ahí En dirección A la salida Oré por ella Eso fue todo Lo que pude hacer Cuando supe Que se estaba Muriendo Y vi a su esposo Llorando Su niño Llorando Su única Esperanza Pusimos la mano Y pedimos Un milagro Y seguimos Orando por el resto Y nos fuimos a casa En la mitad Del camino A casa Recibo la llamada Y me dicen Esto está Están enloquecidos Lo sugieres Porque esta mujer Se paró Y está corriendo Por toda la iglesia Del avivamiento Creer Le dio Una opción A esa familia Creer Es una opción Tener O creer Creer Le da opciones Ahora A partir del momento Que Jairo Decide Creer Y digo Que él Decide creer Porque si no Él ya Abandona su Idea Que Jesús Vaya a hablar Por su hija A partir de ahí Jesús Se encargó A partir de ahí Jesús Se hizo cargo Dejó La multitud No dejó Que nadie Lo siguiera En otras En otras palabras Él está Protegiendo La fe De Jairo Que ahora Es como un grano De mostaza Ahora es así Pequeñita Y Jesús La protege Y saca La gente Y viene A la casa De Jairo Y enmudece Los llorones Los saca Los llorones Y dice No está muerta Sino que duerme Él está protegiendo La poquita fe De Jairo Y viene Hasta la niña Solo entra Jairo Con su mujer Y sus tres Y Jesús Con sus tres discípulos Y viene A la niña Y se le acerca Y le dice Talita Cumi Niña A ti te digo Levántate Y esta niña Abre sus ojos Sabes A quien Vio primero Saben A quien Vio primero Abre sus ojitos Y ahí está El Hijo De Dios El Mesías El Salvador Del mundo Aleluya Creer Nos da Una opción Frente a la batalla Temer O creer Temer O creer Si ya está muerta Creer Nos va a dar Una opción Aleluya Si necesitas Un milagro Y ya sabes Lo que es El terreno De los milagros Donde tú no puedes Y donde Nadie puede Solo Jesús La religión Puede ser Tu obstáculo Aquí viene Un sacerdote Católico Con un problema En el corazón Serio Muy serio De muerte Y luego Se paró En esta tarima Valientemente Y testificó Que Jesús Le había sanado Aquí en el servicio A las seis De la mañana Lo llamó El Obispo Y le dijo Usted que hacía Allá En la iglesia De ayudamiento Y el le dijo Los médicos No pudieron Ayudarme Mis compañeros Los sacerdotes No pudieron Ayudarme Obispo Usted no pudo Ayudarme Pero Jesús Pudo sanarme Jesús Si pudo sanarme La religión No esté sana Jesús Si lo puede hacer La posición Jairo era el principal De la sinagoga Estuvimos en Venezuela En una En un coliseo Y estábamos predicando Cuando entra El ministro de guerra Esos jeep grandes ¿Cómo se llaman? No me olvidan esos nombres Esos Bueno Llegaron en unos jeep gigantes Ahí ahora se me escapó el nombre Y se bajó el ministro de guerra Y sus escoltas Y entraron al servicio Y estuvieron recibiendo En el servicio Y Paty Le llamó Le dijo Ministro El Señor Te va a sanar Tu espalda Tienes que subir A la tarima Él tenía que pensar Su posición Frente a Un coliseo lleno En las cámaras De televisión Y subió a la tarima Y cuando oré por él Cayó Bajo el poder de Dios Los escoltas Se botaron A recogerlo La mitad Y la otra Casi que me querían agredir Cuando el hombre Se para como ebrio Y dicen Tengo siete Hernios discales Y Jesús Me sanó Esta mañana Esta noche Jesús Jesús me sanó Por encima De la posición De ser el ministro De defensa De su país Creer Le dio La opción Creer Nos da Una opción Cuántos pastores Han venido aquí Ministros De Jesucristo Algunos de ellos Gigantes En la fe De renombre Y nos piden oración Porque aquí hay un fuego Maravilloso Una opción Que se impregna En los ministros Para que lleven Avivamiento A sus países Y piden oración Y yo digo Yo pienso Yo necesito Que ellos Oren por mí Pero lo que ellos hacen Les dio la opción De reavivar Sus ministerios Aleluya Ahí está el pastor De Paraguay Él vino aquí Por la unción Y volvió A su país Dijo Todo lo que traía En mi maleta Era prestado La maleta Era prestada La ropa Era prestada El pasaje Era prestado Pero ahora Tiene una De las iglesias Más grandes De su país Crear Le dio Una opción Aleluya Las tradiciones Las tradiciones En el evangelio Si que le han hecho Daño al pueblo De Dios Me gusta Estaba leyendo Lucas El evangelio De Lucas Y estaba viendo Como el Señor Le habla al leproso Lo sana Y luego viene El paralítico Y lo bajan Y él le dice Que le perdona Los pecados Golpeando tradiciones Luego va y llama A Mateo Y se reúne Con todos estos Publicanos Diciendo Y diciendo Vine a salvar Los perdidos Golpeando tradiciones Y ahí estaba La cara A tocarlos Pero por un momento Se fue Por encima De todo esto Yo pienso Botó sus campanas Vino corriendo Se postró A Jesús Y le dijo Si quieres Puedes sanarme La respuesta La respuesta La respuesta de Jesús Golpeó la tradición Si quiero Si quiero Y hoy Dos mil años Después te dice Si quiero Si quiero Sanarte Cuando tú oras Señor Si tú quieres Sanarme No, no Esa es una oración Incrédula Señor Si tú puedes Ayudarme Esa es una oración Incrédula Quita el Si condicional Bórralo Dile Señor Tú quieres Sanarme Tú quieres Bendecirme Yo sé Porque la palabra De Dios dice Si quiero Si quiero Señor Si tú quieres Prosperarme La palabra dice Amado Yo deseo Prosperarme Y que tengas Salud Así como Prospera tu alma En otras palabras Yo deseo Que tu fe Crezca Y yo deseo Que tengas salud Y yo deseo Que seas próspero Así como Crece tu fe Aleluya Señor Si tú quieres Puedes Puedes Bendecirme No, no, no Solamente si quieres Él dice Juro Que te voy A bendecir Con abundancia Y te voy A multiplicar En gran manera Señor Si tú quieres Me puedes Dar una buena Esposa O me puedes Dar un buen Empleo No, no No lo digas Así Jesús dijo Pedir Y se harán Cosas buenas Dará el Señor A los que se la pidan Señor Si tú quieres Puedes hacerme Justicia No, no, no Él dice ¿Acaso Dios No le hará Justicia A sus escogidos Que le claman Al día y noche Les digo Pronto Les hará Justicia Aleluya Temor Temer O creer O creer Escuche esto Que la palabra No temas Está 365 veces En la Biblia Una para cada día Una para cada día No temas No temas El temor es algo Que no debe estar En el pueblo de Dios No, no temas A la adversidad A la aflicción A la prueba Mucho menos Al diablo No temas Cree solamente Temor Es fe En dirección negativa Fe En dirección negativa No hay nada No puedo No, no, no Los llorones No, no se puede Eso es fe En dirección negativa La fe Es en dirección Del Hijo de Dios Es Fe En el área positiva Hacia arriba Solamente Aleluya La pastora contaba De un hombre Es una anécdota No es Una historia Real Pero es un ejemplo Que sirve Que se cayó En un barranco En la noche Y escurriéndose Del barranco Se alcanzó A agarrar De una rama Y gritaba Para que alguien Lo ayudara Y eso estaba Solo Y de pronto Hoy lloraba Desde el Señor Que le dijo Hijo mío Suéltate Que yo te recibo Y él agarrado De la rama Y eso solo Y miraba Para todos lados Y empezó a gritar No hay nadie más Por ahí Eso es Muy típico Del creyente Cuando amaneció Estaba a 40 centímetros Del piso Si hubiera confiado Se había habitado Una noche De tormenta Y yo sé Que Dios quiere Quitarte una noche De tormenta Yo sé Que Dios quiere Quitarte Las noches De desvelo Yo veo A muchos Colgados De esa rama Diciendo No hay nadie más Por ahí Que me ayude No hay nadie más Yo te digo Entra en el terreno De los milagros En el terreno Donde Jesús Él sabe Cómo operar Tienes que hoy Decidir Temer O creer Creer Te va a dar Una opción Creer Es la esperanza Creer Es la respuesta Que tenemos De Jesús Una joven Mujer De la iglesia Y seguramente Está en esa reunión Su hija Estaba En la clínica Entubada En un coma A punto De morir Pati Y yo Habíamos ido A la clínica Es la clínica Al contra Aquí al norte De la ciudad Para orar Por la hija De una parejita Que Que fueron Mujeres aquí Y que ahora Ahora ellos Son pastores En otra ciudad Y esa parejita Tenía a su niña Enferma Y Pati Y yo fuimos Lloramos por ella Y luego yo salí Al pasillo Y estaba hablando Por el teléfono Cuando escuché A una mujer Detrás mío Que estaba Llorando Y dándole El reporte A la mamá Mamá Mi hijita Se está muriendo El doctor Dijo Que no hay nada Que hacer Se está muriendo Pero yo voy a ir Avivamiento Yo voy a traer Al pastor Y si él no quiere venir Lo voy a traer A la fuerza Pero yo voy a hacer Que él ore Por mi hija Y se volteó Y quedamos A 30 centímetros De frente Para ella Para mí Ella movió La mano de Dios Para mí Ella entró En el camino De la fe Y yo creo Que yo no estaba Ahí Ni Pati Y yo estábamos ahí Por causa De la hija De estos sugieres Yo creo Que Dios Nos llevó Por causa De la fe De esta mujer Y Dios Creer es una opción Creer es una opción Aleluya Ven, calma los vientos Tierras firmes me llegan A la otra orilla Tú me llevarás Ven, calma los vientos Ven, calma los vientos Ven, calma los vientos Te quiero Y yo creo Que la hija Que la hija Que no se llegan De la otra orilla Que llevarás Él Yo quisiera orar Por esa parejita Que tiene su bebé En la clínica En cuidados intensivos Que viniera aquí Vamos a orar por ella Pero el resto Esto es para el que Está en el punto Donde solo un milagro Puede librarte Y tienes una opción Temer o creer Creer es una opción Creer es una opción Levanta tus manos Señor calma los vientos Ven y calma los vientos Señor calma los vientos Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Vamos pídenos Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos De mi calma los vientos De mi calma los vientos Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Creer te da una opción Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Señor levanta tus manos al cielo avivamiento Tú si estás en televisión levanta tus manos Y dile Señor en una situación terrible Estamos viviendo por causa del coronavirus Pero también de las marchas, de las protestas Que son pobrecido al país Pero Tú estás aquí Señor Y nosotros podemos tomarnos esta mañana de Tu mano O de Tu manto como la mujer del flujo de sangre Todo lo que tienes que hacer es creer Y ahora Tú dirás pero como yo tengo fe Pero cuando vienen los momentos duros Los momentos difíciles Los Jairos delante de Jesús Con su hija que le dicen que ya está muerta Como creer Señor, como creer Voy a decirte como levanta tus manos Y haz como los discípulos del Maestro No le pidieron al Señor que aumentara su poder Que aumentara su elocuencia Le dijeron Señor aumenta nuestra fe Señor aumenta nuestra fe Porque la fe puesta Así sea como un granito de mostaza En nuestro Dios Todopoderoso Es suficiente para que ocurran milagros Para que ocurran maravillas Para que la tierra sea transformada Si Tú tienes algo como esa carga terrible Entonces yo quiero que levantes tus manos Y dile Señor aumenta mi fe Por mi familia Aumenta mi fe Por nuestra sanidad Aumenta nuestra fe Señor Por la provisión Por el trabajo Aumentanos la fe Señor Aumentanos la fe por favor En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Allí está el Señor Enfrente a la tumba de Lázaro Y ahí está el bullicio Y está la gente llorando Están llorando Por lo que están viendo Por lo que ocurre Porque ya Lázaro estaba muerto Pero que le dijo el Señor A Marta y a María Si puedes creer Al que cree Todo le es posible ¿Cuántos están aquí que creen? Quiero decirte algo más La palabra de Dios dice Que sin fe No puedes agradar a Dios Y que el justo por la fe Vivirá El justo por la fe vivirá De manera que si no puedes ver Sentir, oír, oler No importa Jesús está allí contigo No importa lo que estés viviendo Jesús nunca te va a dejar solo Y créeme que si le pides Él te va a responder Créeme que si clamas Como yo les he enseñado El clamor no es un quejido pequeñito El clamor es donde tú Derramas tu alma Delante de tu Creador Y las cosas que tú le estás pidiendo De cierto vendrán De cierto vendrán De cierto vendrán Dile conmigo Señor Por favor Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta la Señor Aumenta la Señor Por favor Que yo pueda pasar Por cualquier Eh Situación en mi vida Y yo pueda estar agarrado De tu mano Pueda estar allí Tomado de tu mano Y que pueda pasar Al otro lado Gracias te amo Levanta tus manos Y dile Señor Calma los vientos Jesús Por favor Calma los vientos Gracias Señor Levanta tus manos Gracias Señor Levanta tus manos Les preserving Qué calma los vientos Venga calma los vientos Venga calma los vientos Venga calma los vientos Venga calma los vientos Dios Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos Ven y calma los vientos La tormenta huirá Ven y calma los vientos La tierra firme es de llegar A la otra orilla tú me llevarás Ven y calma los vientos La tierra firme es de llegar A la otra orilla tú me llevarás Ven y calma los vientos La tierra firme es de llegar A la otra orilla tú me llevarás Ven y calma los vientos La tierra firme es de llegar A la otra orilla tú me llevarás Vamos dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Que tú tienes una opción Que otros no encuentran Tú tienes a Jesús Creer en Él te da una opción Aleluya Vamos hace aplauso fuerte al Señor Porque no hacemos una cosa Ya no en adoración Si en la alabanza Pedimos que el capitán Suba a la barca Padre yo te ruego Por los que están aquí al frente Están librando una batalla Señor de vida o muerte Que ellos entiendan Cuando el médico dice No hay nada Que hacer o cuando se fueron Porque algunos ya partieron Y perdieron esperanza Acerca de que será el futuro Que puedan tomar La mano de Jesús Y decir Yo voy a creer en ti Señor Tú eres mi única opción Hazlo ahora Porque a partir de este momento Él va a cuidar esa fe Recibe en el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Yo te ruego Que al corazón de ellos Venga esa certeza En su espíritu Que tú tienes control De sus vidas Y todo está bien En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor